Frente a la carencia de soluciones y oportunidades del Gobierno socialista, el cambio andaluz quiere transmitir a los ciudadanos esperanza porque sí existen políticas reales y efectivas para crear empleo, tal y como recoge el programa electoral del Partido Popular Andaluz de cara a los próximos comicios autonómicos del 25 de marzo. Los populares se revelan ante esta situación y ponen de manifiesto que el cambio andaluz es más necesario que nunca en Andalucía. En este sentido, lamentan que la comunidad andaluza sea la tercera región con más paro de Europa, que más de un millón doscientos mil andaluces estén en el paro, además de que una de cada tres mujeres andaluzas no tengan oportunidades y más de la mitad de los jóvenes hagan cola en el servicio andaluz de empleo. Para el PP andaluz el inmovilismo, la resignación y el conformismo del Gobierno de Griñán y la herencia de Chávez son el lastre de las oportunidades de los andaluces, por lo que denuncian la terrible situación que atraviesan más de un millón de andaluces al tiempo que ofrecen una alternativa real y con soluciones a través de las políticas activas en materia de empleo propuestas por el presidente del PP andaluz y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Javier Arenas, recogidas en el programa electoral de los populares andaluces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!